R.4 1 4 3 R.4 ¿imiento de ADV debil nada? Ahí ponemos una llegada El día de hoy, ¿verdad? ¿De dónde está el día? ¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es el experimento? ¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es el día de hoy? ¡Ahí! y y y y y y y y y